Delfines, tiburones y hasta pingüinos puedes observar en el puerto de Veracruz. Estas especies forman parte de las exhibiciones del Acuario de Veracruz que puedes conocer al visitar esta ciudad. Entre las exhibiciones destacan también la pecera recifal, la cual muestra especies de la región, tiburones gata, meros, raya blanca o de espina, zábalos, barracudas y decenas de cardúmenes multicolores. En el manatiario se aprecian especies de manatí del Caribe. Algunos de ellos fueron rescatados de la Laguna del Varado y otros han nacido en cautiverio. El siguiente punto es el delfinario, primero en su tipo en México que fue diseñado y construido con fines de investigación y conservación. En este espacio los ejemplares nariz de botella muestran al público sus destrezas en el agua. Además tienes la opción de convivir con ellos en el estanque. En el tiburonario podrás apreciar tiburones aleta de cartón y de la especie tigre. Incluso si te animas existe la posibilidad de alimentarlos. Al final del recorrido, que es de un kilómetro, se encuentran los habitantes más recientes de este centro acuático, los pingüinos de Humboldt, provenientes de las costas de Chile y Perú. Si quieres conocer más de esta especie, incluso tocarlos, también tienes la oportunidad de hacerlo. El Acuario de Veracruz no solo es un atractivo turístico, es un centro de investigación y conservación de especies acuáticas. Majalete, Oralamilla, RTV, más noticias. El Acuario de Veracruz no solo es un centro de investigación. El Acuario de Veracruz no solo es un centro de investigación.